¿Cómo vir previene, del mundo abierto? The Pomeker. Texto 1x1. Degollar un saco como un pingüino, molino en apiñamiento, lento anochecer severo, miro, mi corazón dulcemente, veinte presas hemos hecho, es cruda pero aquí está, vendrá la cita, mi hora, grité, el silencio, oh dolorosa mía, y cuando todo estaba terminado me puse en la, y muy blanca, Dios en el borra, escribe, altera, y de metal, hasta mi corazón, pasar desde el balcón juntos miramos, señor, mis ojos, estoy ciego, ciego, el cristal ojo, es septiembre y apenas sé nada de la vida, no debo llorar, que ahuyenta el edo el terral, que roba mi atención, y sus ojos, frío pedazo de carne azul, así arrancarte, sus embelesos, esa sangre en su pierna, por el aire sutil tenderá el vuelo, y la escarcha en el invierno, de sillas descoladas y melodías sucias, y la ausencia, escuchar, olvidar, dos neblinas, lo pasa uno como plaga, ya no puedo más, para la voz que acude a nuestro auxilio, que retrató Pantoja, sin embargo se demora en tus ojos la belleza. Con muchos espejos medio enmascaramos, fulgor de la desdicha como un ave, se puso enfermo, sobre alguien que una vez dijo, destino, quiero ser. Con larga paz y como allí estuvo, epitafio para hienas y coyotes, se cruzan un momento, y me señalas la ausencia, dándote la espalda. Vírgenes, destrenzad la cabellera, y mis pasos estarán siempre, tal fue Juárez, mi caricia es combate, más allá del amor, amuleto ante quien oro, del árbol seco, y los muelles y el agua y el líquen, necesitáis, hazlas tú misma, circunspecto en el tablado, retemblaré en vuestras manos. Ya sé que lo sabías, por lo tanto, ¿quién, debiéndolo en escudos, todo un campo de luz en las horas morenas, una vajilla humilde? En el rey, Prismal, diáfana mía, para sentirlo todo, ahoga las penas, como a mi vida la adoro, un solo perro, de la lira. Para un deseo así, toda la vida es poca, del oscuro pasado, por este corazón tú nuevamente, y de pino agudo ceñida su cabeza. Crece la confusión, crece el espanto, y se respira en las ramblas, Madrid, corazón de España, que así se muestra inclemente, ni cándida moraleja. No lo sé, está simplemente asombrada, hablando solo como el viento loco, si ese rojo escozor pudiera dar a luz, sueñan con el cañón. Fin. Texto generado por. Textos en español.